Vamos a seguir conversando de este nuevo sistema frontal que se pronostica para mañana y también del balance hídrico que fue presentado durante esta jornada y por eso ya estamos en contacto con el Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. ¿Cómo está, Ministro? Bienvenido a CNN Chile. Hola, ¿qué tal? José Miguel, muy contento de conversar con ustedes y entregarle la información que ha sido este balance hídrico que ha sido esperado por muchas personas, dada la situación crítica que tenemos por la crisis hídrica que vivimos. Claro que sí. ¿Qué tanto sirvieron las lluvias del fin de semana, Ministro? Bueno, sin duda estas lluvias son una gran noticia, una gran noticia para la agricultura, gran noticia para el mundo rural, pero también gran noticia porque nos permite sumar más cantidad de agua en nuestros diferentes embalses. Sin embargo, tenemos que ser muy claros, una crisis hídrica de 12 años que ya es parte del cambio climático no se va a resolver con una lluvia, ni siquiera con todo un año de lluvia. Por lo tanto, seguimos viviendo una crisis estructural, aunque hemos tenido algunos índices positivos, por ejemplo, de Vivo Vivo al Sur. ¿La situación sigue siendo entonces crítica, Ministro? Entiendo de sus palabras. La situación sigue siendo crítica y seguimos trabajando, monitoreando la situación de nuestros embalses y sobre todo la acumulación de nieve en la cordillera. Para que las personas entiendan y muchos de ustedes conocen, el agua que se nos abastece durante el verano es aquella que acumulamos como nieve en el invierno. Hoy tenemos una importante acumulación de nieve respecto al año anterior, lo que sí es una buena noticia. Sin embargo, no podemos hacer una medición exacta hasta el mes de septiembre. Cuando termina el invierno, en ese momento, la Dirección General de Aguas hace una medición de la cantidad de nieve y eso nos permite proyectar de mejor manera el abastecimiento que tendremos durante el verano. O sea, en el mes de septiembre podríamos tener mayor certeza sobre si se van a llevar a la práctica eventuales racionamientos de agua pensando en el verano, ¿verdad? Efectivamente, nosotros en este momento, sin perjuicio, que es una muy buena noticia en las lluvias que estamos recibiendo, no podemos descartar aún un racionamiento en las ciudades de la zona central de Chile. Todos queremos que eso nos suceda, por supuesto. Entonces, en paralelo a la acumulación de nieve que mediremos en septiembre, estamos trabajando en coordinación con las empresas sanitarias, pero también con las autoridades de las regiones, de manera de poder enfrentar de mejor manera esta situación. José Miguel, en este verano, en este invierno, tenemos una buena noticia de nieve y también una buena noticia de cantidad de lluvia. Esperamos que pueda prolongarse durante todo este invierno, pero como Ministerio, nosotros estamos viendo en el largo plazo y tenemos que cambiar el paradigma de cómo nos abastecemos de agua. El agua ya no es un recurso infinito como era para nuestros abuelos y es por eso que estamos invirtiendo también en obras que nos permiten dar, por una parte, mayor continuidad en el agua, pero por otra parte también transmitir a la ciudadanía que el ahorro del agua, en las viviendas, en la industria, en los diferentes sistemas, es algo fundamental y es algo que tenemos que trabajar en conjunto. Ministro, para que vamos avanzando, se nos viene un nuevo sistema frontal. ¿Qué medidas han levantado, qué han planificado para enfrentar precisamente este nuevo sistema frontal que viene acompañado no solo de lluvia, sino también de nieve en algunos sectores? Bueno, al igual que el sistema frontal anterior que está pasando, nosotros con muchos días de anticipación tenemos desplegado a nuestro personal, a los funcionarios de la dirección de Vialidad, con sus maquinarias en todas las regiones del país. Lo que hacen ellos es hacer un proceso de limpieza continuo de las vías de manera que no se acumule nieve y podamos darle continuidad a la accesibilidad a lugares más alejados. Así lo hicimos, por ejemplo, en el Complejo Libertadores, en sectores como Lonquimay, Alto Bio Bio y otros sectores del país. Y en particular, en la ciudad y en la ciudad de Santiago, hacemos desde mucho antes del invierno lo que hemos denominado el plan invierno, que es una limpieza permanente de nuestros cauces, donde el más conocido a través de los medios es el Canal Santa Marta, donde ya hicimos varias limpiezas previamente y en estos periodos de mayor lluvia, cuando es necesario, instalamos una maquinaria nuestra para hacer también una limpieza continua, ya que esa agua viene también con escombros que podrían poner en riesgo el canal y poder taparlo. Así que nosotros como Ministerio ya estamos preparados, desplegados, en coordinación con los municipios y muy atentos a lo que viene para poder generar las mejores condiciones de seguridad frente al sistema frontal que se viene. Ministro, usted lo decía en su respuesta sobre el paso de los libertadores. La responsabilidad final de la decisión que se toma durante el fin de semana y que ha sido muy cuestionada, ¿es de la dirección de pasos fronterizos? A ver, ya hemos hablado suficiente de este tema. La ministra Izquierda Sitches ha determinado que se hace una investigación al respecto. Toda la coordinación de los pasos fronterizos se hace a través del coordinador de pasos fronterizos junto con los delegados provinciales sobre la base de la información que le entregan diferentes servicios. ¿Pero consideran que fue una mala decisión, ministro? ¿Consideran desde el Ejecutivo y particularmente desde el Ministerio de Obras Públicas que fue una mala decisión? Nos parece totalmente apresurado tomar una afirmación de ese tipo. Creo que eso lo va a determinar la investigación. Lo que sí hay que tener muy claro es que había una gran cantidad de vehículos presionando por bajar, llevando varios días, y que tuvimos lamentablemente dos accidentes, uno en el sector argentino y otro en el sector chileno, que dificultaron el acceso. Por lo tanto, cuando miramos esto desde Santiago, es distinto que verlo desde las condiciones, desde la cordillera. Pero eso lo determinará la investigación. Creo que no es bueno apresurarse. Esa situación ya fue superada y esperamos que pueda normalizarse a la brevedad, y para eso estamos trabajando nosotros como Ministerio de Obras Públicas en despejar la vía luego de este sistema frontal. Es que no ha sido superada 100%, ministro, y por otro lado, ante la situación del clima, del tiempo particularmente durante el fin de semana, no era difícil pensar que se podría provocar un accidente. Yo creo que ya hemos explicado bastante bien esta situación, José Miguel. Hay situaciones que se dieron de manera particular, como el accidente de dos camiones, que dificultaron el acceso. Y esta fue una decisión tomada por el paso fronterizo chileno y argentino en conjunto, dada la cantidad de camiones que estaban en espera para poder bajar. Y la profundización sobre estas decisiones ya serán determinadas por la investigación que determinó la Ministra del Interior. Bueno, es que de hecho la dirección de pasos fronterizos depende del Ministerio del Interior. Bueno, cada organismo tiene dependencias y por eso también está la dirección provincial y por eso la Ministra del Interior ha estado muy compenetrada en este asunto y por eso ha determinado esta investigación. Lo importante acá, José Miguel, es que frente a una situación donde el clima también es variable, hemos hecho la respuesta privilegiando la seguridad de las personas. Y en esto quiero agradecer no solamente al equipo de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, sino también al Ejército de Chile y Carabineros con que coordinamos en conjuntos esta operación de limpieza del paso a los libertadores. Y este trabajo que hicimos en estos días va a continuar en los días siguientes. Para nosotros como Ministerio nos interesa ir resolviendo los problemas. Y en este caso, resolver el problema significa generar la limpieza en el menor tiempo posible, de manera que cuando las autorías lo determinan puedan abrir el paso con seguridad a las personas. ¿Ministro, ya lograron evacuar a todas las personas que estaban paradas en el paso? Efectivamente. En el día de ayer, en la mañana, fui a Guardia Vieja para coordinar con el Ejército, Carabineros y el Ministerio del Interior, a través de su dirección regional, la operación para poder bajar a las personas. En el día de ayer hicimos una huella que nos permitió bajar a gran parte de ellas y los que faltaban fueron bajadas en el día de hoy con total seguridad. Pero de los refugios también. Todas las personas ya están en sus diferentes destinos. Todas las personas están o en refugios o en sus casas. En el caso de los chilenos hicimos una verificación de su salud y están todos en muy buenas condiciones. Y quiero destacar también que todo el equipo del complejo de los libertadores tuvo una especial atención en el cuidado de las personas, a personas mayores, a niños, con atención de salud y otras cosas. Algo que nos hemos preocupado como Ministerio y yo personalmente como Ministro de que sí suceda. Es que era lo que había que hacer, Ministro, también porque ante una decisión como esa podríamos haber lamentado la muerte de muchas personas. Afortunadamente eso no sucedió. Nosotros como Ministerio trabajamos con toda nuestra celeridad para resolverlo y creo que es una muy buena noticia que hoy día están todas esas personas en su hogar, los que les corresponde, o en un albergue a los que estén de paso hacia otro lugar. Claro, todavía hay algunos en refugio. Bueno, Ministro, Juan Carlos García de Obras Públicas, muchas gracias por su tiempo con Sena en Chile. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Y dar la conciencia a las personas que todavía tenemos una situación de crisis hídrica. No tenemos que aflojar y vamos a seguir trabajando para que esperemos poder resolverlo prontamente y de manera estructural, que es lo que requiere nuestro país. Gracias, Ministro. Que esté muy bien.